Es junio 16 del año 2023, soy Gilberto Lozano y voy a ser tu presidente porque te lo voy a deber a ti. A partir de ahora tú eres mi jefe de campaña. Sí, porque debo recordarte algo. Hace muchos años las carteleras en las calles se utilizaban por la policía para poner la cara de un delincuente y ofrecer una recompensa, tantos miles de pesos o tantos millones de pesos. Hoy los bandidos usan las carteleras para pedir votos y no me vas a dejar mentir el despilfarro tan tremendo en ver las caras nefastas de estos bandidos de la 4T por todo el país. Ahora los bandidos en las carteleras piden votos. Ve el mundo como está completamente al revés. Amigos, hoy te voy a contestar una pregunta y así voy a ir haciendo los videos para responder a las preguntas que ustedes como mexicanos me hacen. Yo te quiero garantizar que yo no le voy a deber a ningún cartel del crimen organizado, partido político o grupo empresarial favorecido mi presidencia. Te la voy a deber a ti. Por eso hoy te pido que tú seas mi jefe de campaña. Nosotros estamos pensando en una campaña innovadora. Nosotros no estamos para andar despilfarrando el dinero de los mexicanos que vía impuestos se le dan a los partidos y los partidos los tiran en lo que estamos viendo. Caras photoshopeadas de gente que verdaderamente en presencia personal son espantosos. Y es que esta gente de la 4T ya se creen los elegidos. Pero no sólo ellos son los responsables de lo que están haciéndole pensar a los mexicanos para el 2024. No, también la alianza. Esta alianza perdedora que empieza a manejar el asunto ante la presencia de un candidato independiente, ciudadano como tu servidor, pues empiezan los ataques de la misma alianza diciendo que vamos a dividir el voto. A ver, ¿cuál voto? El voto inútil con el que ellos han perdido el 72% del país. El voto inútil con el que ellos han perdido la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores en mayoría. El voto inútil con el que dejaron que tomara la decisión de quiénes iban a ser los consejeros electorales del INE porque se pararon. De veras, la alianza hoy requiere respiración de boca a boca, cuidados intensivos porque está apestada, apestada. Y es que verdaderamente hoy los mexicanos tenemos una esperanza que no teníamos. Que verdaderamente lleguen ciudadanos como tú a la presidencia de México, saquen a Morena del Palacio y le den un rumbo diferente a nuestro país. Convertirlo en un Estado de Derecho, verdaderamente respetar el derecho a la vida, la libertad, la justicia, la verdad, la propiedad privada. Eso te ofrezco yo y de inmediato lo primero que voy a hacer es donar mi sueldo a los niños con cáncer. Pondré a Cheimba, un Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y el otro señor Monreal a que sean el comité de auditoría que se asegure que mi sueldo de presidente se va directo a los niños con cáncer. Y claro que regresamos las estancias infantiles y claro que regresamos el Seguro Popular y claro que mi primera reunión será con las farmacéuticas para asegurar medicamentos para tu familia. Se acabó esta 4T que solamente ha traído deterioro al país. Dios te bendiga, Dios bendiga México.